Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El día después de la derrota de España ante Escocia, ha hablado el exseleccionador Luis Enrique. Lo ha hecho en Ser Gijón. Y ha hablado de alimañas, buitres, hienas... Vamos, Félix Rodríguez de la Fuente. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Y con el sabor agrio, agrio, horrible de la derrota de ayer de la selección en Gallego. Buenas tardes, por supuesto, porque perder 2-0 con Escocia, que es una selección menor, y sobre todo como lo hizo la selección española, que en ningún momento supo adaptarse al partido, al terreno de juego, al ímpetu físico de los escoceses, dejó muchas dudas. El equipo de Luis de la Fuente. Hay que decir que era el segundo partido de la era Luis de la Fuente, que por supuesto en dos partidos no se puede hacer un juicio categórico sobre su idea de fútbol, pero claro, si no hubiera cambiado tantos jugadores, a lo mejor la idea hubiera sido más aproximada. En cualquier caso, hay que esperar para ver por dónde va esa idea de Luis de la Fuente, aunque, si después de un partido como el de ayer, dice que está satisfecho... Estoy satisfecho en el sentido de que he visto lo que hemos estado trabajando en los pocos días que hemos tenido, lo he visto reflejado y he reconocido cosas de las que creo que hay que seguir insistiendo en el futuro. Nosotros vamos a seguir en nuestro pan, hoja de ruta, seguir trabajando, mejorando los conceptos y arrenar todos los partidos. Y acertando, acertando que es lo que tienen que hacer los próximos partidos, porque si no el ambiente se le va a hacer insostenible. Es indudable que había un ambiente alrededor de Luis de la Fuente después de la salida del último seleccionador bastante negativo y que eso se está viendo en los comentarios que hay en la prensa, en las redes sociales. Hoy acrecentados por el testimonio de Luis Enrique, el exseleccionador que ha estado con los compañeros de la cadena Serengijón. Él es de allí, ha querido conceder una entrevista a nuestros compañeros para hablar del Sporting, de sus actividades fuera de la selección y, por supuesto, de su etapa como seleccionador. Le han preguntado por esas críticas que han salido sobre si su selección tenía o no tenía plan B o solo tenía un plan. Luis Enrique estaba esperando la pregunta. Sé que ha habido lo de siempre. Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual, no me interesan esos debates. Son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información. Vamos, que estaba otra cosa, Luis Enrique. Ahora lo escuchamos con pregunta incluida porque refleja claramente cuál es el ideario del exseleccionador. La otra noticia del día es que el Comité de Competición de la Federación Española le ha puesto a Canales, el jugador del Betis, cuatro partidos de suspensión. Cuatro partidos de suspensión por unas declaraciones que hizo después de un partido donde decía que la expulsión en su día de Mateo Laoz le parecía que había sido premeditada. Nada más dijo eso. Bueno, pues el Comité de Integridad de la Federación, que no debe tener otra cosa que hacer, lo denunció por haber dicho eso. La expulsión me parecía premeditada. Y por esa frase le han puesto cuatro partidos de suspensión a Canales. Es una vergüenza absoluta que el Comité de Competición, el Comité de Integridad, el Comité Arbitral y la Federación en sí mantengan esto. Parecen la santa inquisición. Por una frase, cuatro partidos, un mes de competición se va a perder el Betis con lo que se está jugando. ¿Cómo puede ser esto así, por Dios? Que salga Rubiales y diga algo. Cuatro partidos de suspensión. Cuatro partidos fuera de un jugador decisivo en el Betis por haber dicho que creía que la expulsión había sido premeditada. Están locos. Es que no hay otra explicación. Vamos al deporte en directo y tenemos una buena noticia porque está jugando el Barça femenino. Partidos de cuartos de final de la Champions en el Camp Nou Antela Roma. Y Marina Garrido, la Sazulgrana, van a seguir adelante como se esperaba. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque queda un minuto más el añadido para el final del partido. El Barça va ganando por 5 a 1 a la Roma en el Camp Nou con el 0-1 de la ida. El resultado global de esos cuartos de final sería de 6 a 1 y por lo tanto el Barça estaría clasificado para las semifinales por quinta vez consecutiva. Y tenemos también Baloncesto. Euroliga está jugando el Valencia en la cancha de la Estrella Roja desde las 7 de la tarde. ¿Cómo le va, Javi Teruel? ¿Qué tal, Gallego? Pues Valencia puras opciones para estar entre los ocho mejores de la Euroliga. Una derrota hoy en Belgrado lo dejaría casi sin opciones. Y de momento la cosa pinta mal. Pierde de 11, Valencia-Basque de 12. De momento restan 7 minutos para llegar al final del partido. Estrella Roja 76, Valencia-Basque 64. Luego, dentro de unos minutos, va a jugar el Real Madrid con el Fenerbahce. Enseguida estamos allí en el Wissing Center. Y también vamos a hablar de tenis porque la próxima madrugada Carlitos Alcaraz va a jugar en cuartos de final del torneo de Miami ante Taylor Fritz. Con ese nivelazo de tenis que está dando. Vamos a ver si lo mantiene hoy el número uno del mundo. Que ayer le mandó, por cierto, un mensaje después de ganar en el partido de octavos de final a Fernando Alonso. Hay buen rollo. Así viene el día. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes, Gallego. Vaya partido ayer de vergüenza de la selección española. Qué vergüenza. ¿Y qué hace este seleccionador? Ocho cambios en un partido para una clasificación. Pero bueno, vamos, vamos. Es de vergüenza. ¿Y qué hace el Carvajal en la selección? Si hizo el ridículo en el Mundial y todavía lo siguen llevando, pero ese ayer se le escapaban por todos los lados. Y el segundo gol ha sido un fallo del Garrafal. Que el otro se escapó de él como Pedro por su casa. Pero ¿qué hace ese señor en la selección? Buenas tardes. Día de críticas, está claro. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Un saludo. Batacazo de España, las primeras de cambio. Y no quiero ser pesimista, pero esto me parece que no va a funcionar. 3-0 a Noruega sin convencer. Una selección muy menor. Y Escocia a mediocre, pero tirando a menos. Y 2-0 y no le veo, no sé, no veo, veo mucha tiniebla, mucha tiniebla con este nuevo entrenador. No quiero ser pesimista, pero no veo a la furia española sacando esa ira futbolística. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. Empezamos y recuperamos la sintonía, claro. El día después de la derrota de España ante Escocia, Luis Enrique le ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de Sergi Jón. Ahí estaban David González y Manfredo Álvarez hablando con Luis Enrique del Sporting, de sus planes de futuro, de esta prueba de mountain bike en la que ha participado últimamente. Pero claro, había que hablar de la selección. En un momento dado, Manfredo, le preguntas por esas críticas que ha habido sobre la falta de plan B en la selección de Luis Enrique. Son declaraciones que, aparte de muchos comentaristas de Deportes, muchos también de los que eran favorables a Luis Enrique decían que no había otro plan. Pero hay que recordar que también lo había dicho Yago Aspas en rueda de prensa o lo había comentado Rodri, que era un jugador indispensable para Luis Enrique o Laporte. Entonces, le pregunta esto Manfredo y Luis Enrique contesta así. ¿Te arrepientes de alguna decisión, por ejemplo, de no haber estudiado la lección del plan B? ¿Sabes lo que es lo del plan B, tú? ¿Lo sabes eso? No, pues sé que ha habido lo de siempre. Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo creo que, yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría, pero tuve que tomar, tuvimos que tomar en mi staff, aunque hablo siempre en primera persona, las mismas decisiones que tiene que tomar ahora el seleccionador. Y súper orgulloso y las he afrontado con la mayor responsabilidad. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total. Falta de información, desconocimiento, pero Yago Aspas, Rodri, Laporte y muchos comentaristas favorables a Luis Enrique decían que faltaba un plan B. Alimañas, buitres, le ha faltado hienas y coyotes, parecía Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre y la tierra. Cuando le han preguntado por su sucesor, Luis de la Fuente, la nueva etapa de la selección, tampoco le he visto yo con muchas ganas de desearle lo mejor a su sucesor. ¿Ha dicho esto? Ninguno de los dos. La verdad es que me pilló en Sudáfrica, me enteré del resultado. Sí que claramente te das cuenta que cuando no estás las cosas son diferentes y es evidente que tiene que ser diferente. Cada uno busca su camino y eso es lo lógico dentro del fútbol. Hay muchos tipos de entrenadores, muchos tipos de seleccionadores, muchos tipos de profesionales y lo lógico es que cada uno sigue su camino. Cada uno sigue su camino. Era Vos Populi que cuando Luis de la Fuente era seleccionador su 21 y Luis Enrique seleccionador absoluto no había buena relación. Pero lo que hay que decir es que la etapa de Luis Enrique se acabó, que lo echó la federación, no la prensa, aunque algunos quieran decirlo. Lo echó la federación y su mal resultado en el Mundial de Qatar. Todo lo demás es humo. Y ahora hay otro seleccionador con otro estilo, al que se le va a juzgar por los resultados. Por los resultados. Ni por amigos de la prensa ni por amigos de enemigos de la prensa. Los resultados. Y los resultados por ahora son malos. Una victoria y una derrota con Escocia que escuece mucho cómo es el día después, cómo fue la vuelta de la selección. Javier Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. Pues una vuelta muy dura, una resaca tremenda. La verdad es que Luis de la Fuente estuvo mal. En el once inicial, ocho cambios en un once inicial en su segundo partido es un error a todas luces. Sin autocrítica en la sala de prensa, que es lo de menos, y sin reacción en el banquillo. Es verdad que no tiene la culpa de que Pedro Porro se resbale, que Carvajal pierda el duelo en el minuto 7 de la segunda parte, que Miquel Merino no esté a la altura en el centro del campo, o que arriba y aguaspas en la segunda parte tampoco aportará gran cosa. Salvo Nico Williams y sobre todo José Luc, que otra vez fue el mejor de España. El resto hicieron un mal partido, aunque evidentemente lo intentaron. Pero fue muy floja la aportación de Luis de la Fuente y de los jugadores, sin autocrítica. Y mal haríamos también, porque hay en el ambiente ese tema de los dos bandos, ¿no? La España de Luis Enrique, de Luis de la Fuente, en la España es una, la selección española es una. Y ahora mismo está a la deriva. Vamos a ver, la próxima parada de la selección es en el mes de junio. La Liga de las Naciones, la final a cuatro, el rival es Italia y Luis de la Fuente, cada partido se examina. Así como suena, en cada partido se examina, tiene que intentar hacerlo muy bien, porque si no, vamos a ver qué pasa. La Liga de las Naciones, que es un torneo menor, porque donde de verdad se le va a juzgar es en la clasificación para la Eurocopa. Si no te clasificas en un grupo donde pasan los dos primeros y donde están, aparte de España, Escocia, Noruega, Georgia y Chipre, hombre, el ridículo sería de destitución. Le han preguntado hoy al exseleccionador Vicente del Bosque sobre la selección, el ruido, la derrota, ha dicho esto. Tampoco hubo tantas cosas malas, el equipo no jugó mal y pusieron todos el máximo interés. Luis tiene un grupo de jugadores que seguramente va a ir modificando y va a ir poco a poco haciendo un equipo y seguro que hay que confiar en las habilidades de Luis. Él recibe una herencia y una herencia que tiene que gestionar y que seguro que lo va a hacer de la mejor manera posible, seguro. Lleva dos partidos, ha ganado uno y ha perdido otro. Pero después de dos partidos, lo sabe Luis de la Fuente y lo sabe todo el mundo, le estaban esperando. Pero con muchas ganas. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol le ha puesto a Canales cuatro partidos. Cuatro partidos de suspensión. Por esta frase que vais a escuchar, después de un partido en el que el árbitro era Mateo Laoz y en el que Canales como capitán del Betis ni habló con él, recordando que la anterior ocasión en la que dirigió un partido del Betis le había expulsado, después del encuentro, había sido significativa la imagen de que Canales iba a tirar un penalti y que Mateo Laoz le estaba diciendo cuándo se tenía que lanzar y demás y él ni le miraba. Le preguntaron a los compañeros después del partido, oye, te hemos visto distante con Mateo, no has querido hablar con él. Y Canales dijo esto. Tenía muy claro que no iba ni a dirigirme o iba a intentarlo. Para mí es algo diferente, al final es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces ir a hablar con el árbitro y en este caso yo le había dicho que hoy no lo iba a hacer porque siento que no corresponde. Al final creo que esa vez esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía predimitada y al final eso no es parte del juego. Hasta se atasca para decir, la expulsión aquella de Mateo Laoz la tenía premeditada y... Bueno, pues esta frase, esta frase dubitativa de Canales la escuchó el director del Departamento de Integridad de la Federación y dijo hoy a denunciarle. No tendría otra cosa que hacer, ni que pensar. Y le han puesto cuatro partidos, supongo que la indignación en Sevilla en el Betis-Franronquillo es tremenda. Buenas tardes. Hola Gallego, lógicamente se tientan las ropas, si es que esto es de locos. Esto no hay por dónde cogerlo. Por tanto el Betis va a ir hasta el final. El partido fue el 18 de febrero, hoy se ha conocido esto y tremendamente desproporcionado el castigo que recibe Canales cuando además el equipo se está jugando entrar en Liga de Campeones. Así que si hace falta irá también al Tribunal Administrativo del Deporte, al Taz, porque no solo lo considera desproporcionado, sino trata de rebajar la sanción y que cumpla incluso, si la tiene que cumplir, en otro tramo, en otro momento, quizá en otra temporada. Pero si lo obligan ahora, se va a perder Atlético de Madrid, Cádiz, Español y Osasuna, con lo que se está jugando el Betis y por esto además, que insisto, no hay por dónde cogerlo y en el Betis están que se tientan la ropa. Es una auténtica locura. Ya que estamos en Sevilla, otra sanción que va a cumplir el Sevilla, Manolo Aguilar, y es el cierre de una parte de uno de los fondos por una sanción que es de hace tiempo y que ha ido recurriendo hasta ahora el Sevilla. Cuéntanos. ¿Qué tal Gallego? Una sanción de hace ya más de seis años, de un partido de Copa entre el Sevilla y el Real Madrid, que terminó con insultos y gritos contra Sergio Ramos, que tuvo gestos hacia el gol norte del Sánchez Pijuán. El Sevilla ha recurrido hasta el Tribunal Supremo y ya el Comité de Competición ha dicho que llega el momento de cumplir la sanción. Se cierran dos sectores de esa grada de gol norte, unos 600 aficionados no podrán ir al partido. Será la sanción para el Viernes Santo, o sea, el siguiente partido del Sevilla en casa frente al Celta de Vigo. Bueno, hay que saber que si una grada insulta y canta al unísono insultando a un jugador, te puede encerrar esa grada en el estadio. Y yo creo que eso es bueno, para que no se insulte. Y además, gravemente en algunos casos. Del Negreira-Gate, del caso Negreira, hoy ha hablado José Manuel Franco, el presidente del CSD, y bueno, ha dicho esta teoría que yo no sé si va a calar o no en Barcelona. Dice que los primeros que quieren las aplicaciones de Laporta son los aficionados del Barça. Porque estoy convencido, absolutamente convencido, que los propios seguidores del Barça son los principales interesados en que este tema se aclare de una vez. Bueno, pues por el momento no hay aclaraciones y seguimos conociendo cosas nuevas del sumario. Hoy, capítulo aparte en el larguero, no os lo perdáis. Aunque en Barcelona, de lo que se habla, Adrián Alves es del futuro de Ansu Fati. Hola, Gallego, muy buenas. Sí, de un Ansu Fati que se desmarca de la opinión de su padre y que ahora mismo solo piensa en recuperar su mejor nivel y en seguir en el Barça. Ayer ya contamos en la SER que en la reunión del lunes con Mateo Alemán, su padre, Boris Fati, pidió explicaciones por los pocos minutos de Ansu y dejó claro que si la situación sigue así, su posición es que Ansu Fati salga del Barça. Pero Ansu Fati no comparte la opinión de su padre ni tampoco de su representante, Jorge Méndez, que lógicamente también apostaría por mover al futbolista si todo sigue igual. Y después de todo este lío, lo que podemos contar es que Ansu Fati tiene previsto hablar directamente con Xavi para dejarle claro al entrenador que solo piensa en trabajar al máximo y en volver a ser importante para el equipo y ser titular en el Barça. Y si no, que salga en rueda de prensa y lo explique. ¡Seguimos! Nos queda una de fútbol, consecuencias de este parón de selecciones. Memphis, el delantero del Atlético de Madrid, jugando con la selección de Paches Bajos, ha regresado lesionado y es una lástima para el Atlético porque ahora aparecía el delantero titular claramente para el Cholo Simeone. Pedro Follana, ¿cómo está Memphis? Hola. ¿Qué tal Gallego? Muy buenas. Pues lesión muscular en el muslo derecho, por tanto no va a poder jugar el partido del fin de semana frente al Betis. Se va a perder varias semanas, era su mejor momento del año. Ya había ganado la confianza de Diego Pablo Simeone, estaba siendo titular en los últimos partidos y el que estaba jugando en ataque junto a Antoine Griezmann. Por tanto, no podrá jugar en los próximos partidos. Esto supone que alternativa para Álvaro Morata, que no estaba siendo el titular y que estaba marcando goles. Por tanto, habrá cambio en la delantera del Atlético de Madrid en el partido frente al Betis. Dejamos el fútbol y hablamos de tenis. La próxima madrugada, cuartos de final del Master Meal de Miami, Alcaraz va a jugar ante Taylor Fritz después de no haber concedido ni un set en las dos rondas anteriores. Ayer ganó en dos set al norteamericano Tommy Paul y se hizo viral que cuando terminó el partido y fue a dejar su firma en la cámara de televisión, en ese gesto que realizan en muchos torneos los tenistas, en vez de firmar, puso el número 33 con una interrogación y la pregunta de si iba a llegar pronto. Era un mensaje a Fernando Alonso que luego le contestó en redes sociales inmediatamente y explicó al Caraz después en la sala de prensa que es que está flipado con Fernando Alonso. Ahora mismo con Fernando pues me ha hecho fanático de la Fórmula 1, me ha hecho ver las carreras, estar apoyándolo y bueno, y qué mejor manera yo creo que de apoyar a Fernando, que bueno, la verdad que lo animo para ver si conseguimos la victoria 33 en Australia y es una locura lo que está haciendo con su edad, prácticamente estar también peleando por el Mundial de la Fórmula 1. Vamos, que Caritos Alcaraz está como el resto de los aficionados españoles, locos con Fernando Alonso. Y esta noche ante Taylor Fritz, ¿qué? Miguel Ángel Zoberray, buenas tardes. Hola, buenas tardes Jesús. Bueno, pues va a ser un partido difícil. Taylor Fritz ganó el año pasado en Indian Wells, es un gran jugador de pista rápida y la de Miami es súper rápida, pero bueno, Alcaraz está jugando fantástico. Ayer con Tommy Paul, que era un enemigo difícil y que jugó francamente bien, pues le ganó 6-4-6-4. Apretando cuando hacía falta y tampoco buscando agotarse demasiado, pero lo hizo todo muy bien, dejadas, saques, bueno, yo creo que incluso algunas voleas muy bonitas. Así que puede ganar la Fritz, se perderían semifinales. Allí se encontraría posiblemente con Sinner, otro partido como el de Indian Wells. Y bueno, pues va a caminito de mantener el número uno. No va a ser fácil, porque por otro lado del cuadro también viene en vez de Def y Cachanó, porque ha ido cayendo mucha gente. Aún se ha ido fuera, Sissip ha ido fuera, lo cual es bueno, pero en fin, quedan enemigos complicados. Así que esperemos que gane a Fritz y que gane el torneo, ¿por qué no? Bueno, lo contaremos. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a la Euroliga de baloncesto. ¿Cómo está el Valencia en la cancha del Estrella Roja? Javi, Teruel, hola. Pues mala noticia, esto acaba de terminar el partido. Valencia se despide virtualmente de la Euroliga, falta de tres jornadas. Está a dos víctores del top 8. Derrota contra la Estrella Roja, 9-2, 7-3. Así que Valencia Vásquez dice virtualmente adiós a la Euroliga. Derrota del Valencia. El Real Madrid lleva jugando unos minutos ante el Fenerbahce. Marta Casas, cuéntanos. Pues aquí el partido está muy igualado. Gallego, tiempo muerto ahora en pista. Los dos equipos en torno a sus entrenadores, Real Madrid y Fenerbahce. El Real Madrid que está buscando una victoria que le asegure terminar entre los cuatro primeros y por ende el factor cancha para unos cuartos de final para los que ya tiene billete. Los blancos aún sin Sergio Llull ni Williams-Gos, también sin Anthony Randolph, que va a volver casi seguro este fin de semana. podría volver en la CB contra un Fenerbahce que es quinto y que también tiene ausencias importantes, las más destacadas, la de Scotti Wilbeck. De momento, como te digo, Ecuador del primer cuarto, partido parado en la pista. Las fuerzas de momento muy igualadas. Real Madrid 11, Fenerbahce 12. NBA, Javi Blanco, es noticia Pau Gasol y puede ser otra buena noticia para todos. Sí, Gallego, era un secreto a voces, algo que todos esperábamos que sucediera, pero no por ello. Hay que restarle importancia. Pau Gasol se va a convertir en el primer jugador español que forme parte del Hall of Fame. Aún no es oficial, lo va a ser el sábado, pero ya sabes que en la NBA, cuando lo desvelan gurús como Adrian Bonarovsky, es realmente como si fuera oficial. Pau va a entrar en el Salón de la Fama junto a otros jugadorazos de su generación como Dwayne Wade, Dirk Nowitzki y Tony Parker. La ceremonia el 12 de agosto. En lo deportivo gallego te cuento que el partido más importante de la noche era el Pelicans Warriors. Dos equipos que pelean por puestos de play-off, ganaron los de San Francisco que suben a la sexta posición y mandan a los de Nueva Orleans al puesto octavo, a puesto de play-in. Exhibición de Stephen Curry con 39 puntos y altísimos porcentajes. Además, perdieron los Celtics ante unos Wizards liderados por el ex-ACB Christophe Porzingis. Cleveland perdió en Atlanta, pese a los 44 puntos de Novan Michel y victoria de Memphis contra Orlando, sin llamarán por molestias musculares. Motociclismo Héctor González, ¿qué pasa finalmente con la sanción que tiene que cumplir Mar Márquez después de lo del Gran Premio de Portugal? Bueno, qué onda la escudería de Mar Márquez ha salido en defensa de su piloto. Recordemos, Márquez en Vistola y Ibeira en Portugal es sancionado para el Gran Premio de Argentina y como Márquez no puede correr por lesión, la sanción pasa como mínimo al Gran Premio siguiente en el que Márquez pueda participar. Responde Honda en su comunicado que este cambio de criterio sobre el momento en que debe aplicarse la sanción no se ajusta a la normativa vigente de la Federación para el Campeonato de MotoGP que van a estudiar todas las vías de recurso para defender sus derechos e intereses legítimos. Así que veremos cómo termina esta polémica entre Honda y Márquez contra la Federación Internacional de Motociclismo. Y nos queda hablar de Carolina Marín que ha debutado hoy en el Nacional de Badminton en Madrid. Álvaro Prats. Hola Gallego, victoria por la vía rápida de Carolina Marín en su debut en Madrid Spain Masters de Badminton que se disputa en el centro deportivo Gallur. La nubense que se vuelve a sentir entre las mejores ha vencido en dos sets a la danesa Line Jomar 21-14-21-11 y la número 7 del mundo ha explicado sus sensaciones en este primer partido. Ahora mismo no me encuentro al 100% pero soy muy cerca de ello. Ya te digo que las sensaciones en pista han sido buenas. Sobre todo lo más importante... Mañana se enfrentará en octavos de final a la India número 40 del mundo Malvika Bansho. Nos vamos con The New Party y este ride-on como suenan estos americanos. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos. A las 11 y media el larguero con Manu Carreño. No os perdáis el larguero porque hoy va a haber alimañas, buitres, hienas, alimoches... Todos a la vez. Un saludo de Gallego. Adiós. Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio.